cargar juego yo ni de acuerdo estado ni me acuerdo ni me diga ni digo ni aunque me lo digan me acuerdo vale vamos a recapitular la en donde estamos vale creo que la pantalla si mi cámara va a quedar ahí que creo que molesta menos puede ser que después la mueva vale ok estamos haciendo un sistema operativo pero aquí quiero que porrón yo me fume para hacer un sistema operativo y porrón me fume yo para hacer un sistema operativo ya estoy del mal de la cabeza estamos haciéndole soporte al autodesk es un 3d un editor de 3d tenemos un soporte audio city que debe ser una cosa de audio al office 2 al mcafee 5 y al steam que es el soporte de tal vale marketing marketing al autodesk auto city al office mcafee al tutti y a un trabajo x va así para le hiciste caso a la llana sí si ve eso lo que me pasa a mí por hacerle caso a ustedes y no confiar en mis instintos básicos pero bueno vale esto están diseñando diseñando y el diseño ya está casi listo porque están en la interacción 4 y acá que no sé quién está trabajando esto esto lo vale ok esto no lo vimos no esto creo que se me escapó a mí creo que esto se me escapó no lo voy a cambiar ahora porque está a punto de terminar vale y la gente entonces la gente desarrollo que está haciendo hasta trabajo están trabajando todos de acá acá están trabajando todos menos el equipo de marketing vale ok pasé el día ya pasé el día voy a ver los el stock pero lo vamos a organizar por lanzamiento 416 mil copias compré 95 26 tenemos gente contratada si tenemos tenemos un cocinero dos de mantenimiento dos de limpieza no dos de computadoras dos de limpieza dos de mantenimiento un recepcionista y dos de seguridad vale de acuerdo perfecto seguros tenemos dinero para sacar Lanzamiento Ah, vale Entonces esto lo puedo sacar Vale, pero no lo voy a tocar, ¿vale? Estos son la gente que se me ha retirado A ver qué me ponen Buenas, Lallana Lallana, hola Justo hablábamos de vos Sí, porque Lallana hablamos de vos Porque me hiciste sacar un sistema operativo Y no sé por qué te hice caso Pero bueno No sé qué porro me estaba fumando yo en ese momento Me habrás convencido Me vendiste la moto Y lo compré Ah, y teníamos dos equipos, ¿no? Claro, tenemos dos Uno nocturno y uno diurno Ah, vale Diseño Diseño nocturno Y desarrollo nocturno Vale, vale, vale Ok, listo Bueno, pues nada Seguimos, ¿vale? Seguimos Eh, a ver Yo no me niego a hacer Gabo No me niego a hacer videojuegos No me niego a hacer videojuegos ¿Vale? Podemos hacer videojuegos Pero a mí, por ejemplo Para hacer videojuegos Me gusta el otro juego El Game El Game Tycoon 2 Yo lo veo mucho mejor a ese Está mucho más pulido Para hacer juegos Si quieren algún día Lo vuelvo a traer El Game Tycoon 2 A mí me encanta ese juego Lo que pasa que no sé Si tiene mucho éxito En el canal ¿Tanto tiempo nos llevó esto? ¿Cuándo lo pusimos a hacer? ¿Nos dice? ¿Por qué? 2006 No Mira a Foca 2006 Hola Chino ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos a mediados del 2006 Foca Y estamos a mediados Casi A mediados del 2008 Llevamos dos años sí, es una locura el juego a mí me encanta el Mad Game Tycoon 2 no, el Game Day Tycoon 2 no el Mad Game Tycoon Mad Game Tycoon vamos por la mitad ¿vos decís que vamos por la mitad? bueno, a lo mejor sí tardamos a lo mejor sí tardamos 4 años pero bueno vale, vamos para allá no sé si había problemas de creo que estábamos pagando multas de incendios, una cosa así sí, Mad Game Tycoon pero el 2, el Chu ¿ves esto? a mí me extraña mucho esto esto, me extraña un montón porque no es capaz de el líder gestionar esto y yo no sé si voy a tener que hacer dos equipos o pasar gente de la noche de la mañana a la noche mi miedo es que acá es que son un montón de trabajadores esto está perfecto esto está perfecto esto está perfecto a lo mejor pueden ser no, es que no puedo poner dos dos líder no puedo poner dos líder voy a tener que hacer equipos más pequeños a lo mejor ahí entra la gente de día vamos a ver vamos a ver 34 empleados inactivos 34 empleados inactivos vale esto lo voy a dar esto ya lo saco es que esto lo voy a sacar hoy vale esto lo voy a sacar hoy vale ¿dónde está este trabajador? bueno 3 ¿por qué no puedo ir hasta él? ¿por qué no me dejas ir hasta él? quiero hacer doble clic en él pero no me selecciona no sé dónde está el tipo este está en diseño artista pero no sé cuál es no sé si está seleccionado es este vale está seleccionado es este ¿tenés problemas de concentración flaco? ¿de verdad me estás diciendo que tenés problemas de concentración? ¿el ruido? no lo puedo seleccionar flaco ¿me selecciona la silla? esto es la silla ¿no? ¿y el empleado? joder tío de verdad no lo puedo tocar ¿eh? me selecciona la silla boludo vale vale vamos a desarrollar esto listo listo vamos a desarrollar esto asignamos todo estos dos también todo todo estén todos acá vale a este hombre le voy a hacer esto arriba que lo hagan tranquilamente no tengo prisa con esto que lo hagan cuando terminen arte al 20% mamita querida vale vale un producto se ha quedado sin existencias el tuti 2 tuti 2 tuti 2 tuti 2 tuti 2 ¿cuánto vendimos la última vez? 5.000 el tuti 2 tuti 2 pero esto esto es el tuti 2 esperen un segundo estamos vendiendo el tuti 2 este tuti 2 acá vale en stock 0 vale solicitar copias no sé es que no sé si se están vendiendo bien esto no me acuerdo yo ya estoy perdiendo la estoy perdiendo los números ya no no recuerdo son muchas cosas son muchas cosas son muchísimas cosas vale ya llegan al 100% del arte vale esto ya lo tengo esto ya lo tengo vale descripción hosting adentro hosting adentro hosting adentro y marketing sí voy a pedir uno de marketing este porque vamos vamos sobrados ahora de marketing vale vale tenés razón tenés razón gracias esperen que no lo veo 859 unidades claro vendemos muy poquito yo compré un montón no me acordaba 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 ahora mando esos a entrenar lo que pasa que el tipo no yo digo se clavó ahí eh McAfee 5 vale unidades cuánto estamos vendiendo 2.000 9.000 9.000 5.000 ponele 5.000 solicitar copias 14.000 ponele 30 voy a quedar corto igual seguimos los de creo que los de diseño se van a van a jugar al solitario porque no no tengo nada para diseñar y escuchame una cosa vale ok doki vale voy a educar a esta gente acá como era educación vale esto era así educar 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 y para que tengan un poquito de todo y educar en marketing lo andamos necesitando vale listo voy a hacer una review de esto vale bueno voy a hacerlo mañana vale productos saqueados extensiones office 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 estamos vendiendo 5.000 vale solicitar solicitar copias voy a poner 30.000 como de momento estamos vendiendo bien vale vamos a hacer no ahora voy a hacer un review unos ladrones unos ladrones buscan saquear tu local uy uy a ver qué ha pasado viene la polio no mira me están robando todo mira arriba arriba la mano guacho solta la bolsita guacho mira la poli y qué a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 personas adentro de un coche cómo me lo explican los ladreros fueron detenidos la policía logró recuperar 6 de tus artículos restaurar vale es un desastre vamos a hacer una review eh sí esto es lo que no tengo más nada para marcar no no vamos a hacer una review madrecita me roban vale vamos a ver esto cómo está vamos a analizar la creatividad está bastante alta la el arte en 2d también el código bien el a3d mal audio flojo red flojísimo flojísimo sistema flojo vale pero nada falta todavía evidentemente vale es como el código sí tal cual es como el coche de los payasos tal cual tal cual bueno qué hacemos porque hay que diseñar algo qué sacamos qué productos sacamos porque los diseñadores medio que se están rascando los huevelinos lo que viene siendo todo el la parte escrotal vale hace mucho que no sacamos un editor de 2d hace mucho le tocaría a un editor de 2d vale y sacamos el tutti no lo de la investigación es que investigación investigación donde miércoles estaba que no me acuerdo y acá no acá no era era acá investigación sistema investigación terminada investigación activa ok vale esto investigando investigando en hardware en 2d investigando investigando investigación 2d 2008 necesita 12 por nivel de 3d potencial de royalty 4,7 no se foca esto no lo entiendo muy bien no lo entiendo no lo entiendo lo de la investigación la verdad que creo que un día lo intenté hacer y no lo conseguí y no sé qué vale bueno me voy con el tutti 2 con el tutti 3 Brian se ha retirado y Brian es uno de servicio pero de qué de marketing de soporte de qué otro que se ha retirado de desarrollo mal que pase el día tranquilamente hacer secuela no puedo usar el mío en base al mío o yo no tengo de esto yo siempre le pongo fring pero no parece que no lo tengo yo no me acuerdo si el finger esta miércoles para el 2 lo hice el frame no me acuerdo esto es 2D no me acuerdo vale listo ok editor de 2D esto me da igual esto aquí esto arriba vale ahora vengo acá a tocar estas cosas vale seleccionamelo todo por favor vengo acá operación sistema añadir usuarios y este también ponelo vale ok 3 años si ya sé que es una normalidad esto 3 años vale analizar aplicar vale 233% de trabajo de más de más gráficos verticales esto no me baja mucho tampoco esto la verdad que se lo voy a quitar efectos de imagen clipart son 2 años 3 años es un tema esto esquema de trabajo la tiene re clara foca foca la tiene re clara foca debe ser un ingeniero o algo así porque sabe de todo cualquier cosa que le hables él sabe de todo debe ser así estoy tratando de tratar de bajar así le voy a dar así vale más azul y más verde esto yo le puse así loco pero no aplica viejo más azul y más verde así no tengo ni el secundario ya eso que tiene que ver eso no dice nada ¿sabes cuántos genios en este mundo no terminaron la escuela? y al final fueron genios no te preocupes podés ser un genio y todavía vos no lo sabes 72 creatividad 72 ok editor de 2D sí este es el mejor aunque este sí es el mejor sí 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 es el mejor vale se me va dos años pero bueno está bien dos años no está mal programadores recomendados es una locura necesito más programadores no tantos artistas pero bueno empezamos desarrollamos desarrollamos duty 3 el precio no sé dale pone 60 después lo vemos sí estoy convencidísimo flaco pero convencidísimo vale asignamos acá y desarrollo y desarrollo no diseño nocturno disart vale todos estos dos y esto mismo y listo no sí perfecto vale me falta gente contratar pero eso después lo contrato ¿vale? ¿por qué? porque no me acuerdo cuánta gente entraba porque nunca me acuerdo de la opción acá había una opción que me decía te sobran tantas sillas y no me acuerdo 2 4 6 8 10 12 12 24 48 48 personas y acá tengo 56 pero claro 48 50 52 54 56 57 me sobra uno por cierto si quieren ayudar a las traducciones del juego pueden ayudar votando o agregando traducciones en español 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 latam vale listo continuamos 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 ¿será un éxito este sistema operativo? no lo sé ¿será una porquería? tampoco lo sé esperando el señal principal vale 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 no me interesa no me interesa a lo mejor es el de la noche ¿no? vale espérate detalles no información no es que ahora ¿cómo hago yo? configuración no mercado asignar claro el problema es que yo ahora no puedo cambiar el desarrollador el del proyecto 32 empleados enfermos voy a mirar el tema del stock 1.000 1.500 1.500 1.000 y pico McAfee 5 voy a solicitar 10.000 che ¿y quién es el desarrollador? a lo mejor pertenece al otro equipo también puede ser puede ser no lo sé esperando el diseñador ¿ves? esperando el diseñador principal que no me acuerdo quién es porque es que no me acuerdo quién es y no sé si lo puedo ver y sigue diciendo esperando el desarrollador principal diseñador perdón disculpen ahora sí puede estar trabajando quiere decir está la noche de día no hacen un carajo un choto hacen de día claro porque como no está el diseñador principal de día pues nada por la noche no hacen un carajo está muy bien eso es una poronga está muy bien me gusta estoy contento ah no sí de día trabajan ah entonces el diseñador claro el diseñador pertenece al departamento de desarrollo vale 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 ok vale 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 quiero ver lo de las plataformas yo soy el que más tiene vamos a pegar una actualización ¿no? voy a pegar una actualización a esto que la necesita evidentemente vale 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 que se quedó el McAfee 5 unidades vale solicitar copias por lo menos por lo menos voy ganando dinero vale y ahora acá esta gente voy a educar soporte muchos se están retirando de los viejos eh los que son los viejos los primeros que a los primeros que contratamos como empleados por eso se están jubilando allá en los años 80 ¿se acuerdan cuando empezamos? que teníamos computadoras de alta velocidad en los años 80 bueno desde esa época cuando éramos chavales jovencísimos con muchas ideas en la cabeza proyectos metas inalcanzables futuros exitosos pues nada nos hemos jubilado con una mano atrás y una mano adelante nuestro sueño se nos ha ido a la mierda terminar se te van pasando los años las uvas se van arrugando la próstata te va pasando factura y el sofá cada vez te atrapa más vale voy a hacer una review te veo muy positivo estoy de broma estoy de broma el office 2 esto estamos vendiendo esta poronga nosotros vale ¿cuánto me sugiere el juego? ah, 30.000 me estoy poniendo en modo filosófico en modo filosófico vamos a hacer una review vamos a hacer una review vale 8,85 de 10 9,9 de 10 9,9 de 10 10 de 10 9,9 de 10 9,9 de 10 ¿cómo lo ven? ¿hacemos una iterar iterar o no hacemos o no hacemos el iterar hacemos literal o no hacemos literal o está bien o lo jamás así una más y no pedimos más ¿de qué me está hablando el foca? no sé de momento yo sigo que me falta un 3% por eso esta velocidad normal ¿vale? para que ustedes me contesten ¿qué hago? ¿lo dejo así? o o le damos iterar iterar vale confío en vos foca yo a foca lo tendría que haber puesto como jefe de diseño de desarrollo vale vale ok entonces esto va con prioridad asignando 6 vamos a iterar vamos a iterar iterar y tirar y tirar y tirar y tirar para arriba a ver yo no sé cómo va a salir esto no tengo ni puta idea cómo va a salir este juego digo este sistema operativo yo no sé si la gente lo va a usar no lo va a usar yo tampoco no sé y tengo que mirarlo eso si el sistema se puede actualizar no se puede actualizar eso es lo que no sé lo bueno que sé que estamos en el 2008 y hay internet eso quiere decir que nos da una opción de poder entregar las actualizaciones por internet y eso nos da una ventaja vale el precio no sé qué precio le puse el mano izquierda porque en la derecha ya sabemos lo que pasa ya sabemos lo que pasa final mira se fue al 50% vale ahora tengo que hacer el comunicado 99 está 99 precio costo 10.000 no perdón discúlpame acá no tengo pero creo que era esto en info no en configuración no esto no servidor no en detalles no no me acuerdo donde era el precio pero el precio lo podemos cambiar después no hay problema mercado asignar review promover vale eso no hay problema porque lo podemos cambiar me encanta me encanta porque las camas de seguridad hacen así 99 si vos decís 99 será 99 porque yo no lo recuerdo un producto se ha quedado sin existencias el tuti 2 otra vez yo mientras tanto sigo vendiendo no yo sigo vendiendo hace como no sé cómo explicarlo la verdad pero es como que hace una revisión y creo que encuentra errores o o revisan todo el producto en general entonces te tira todo para atrás todo el avance te lo tira para atrás porque decís bueno a partir de acá hay que mejorar y mejora el producto al final y por eso tienen que escribir otra vez código y todo eso vale algo así pero me puedo equivocar mira foca te lo va a explicar estupendamente de la muerte se ha retirado otro que se ha de marketing correcto dos de marketing se me ha retirado vale marketing yo no sé cuántas mesas acá me sobran se ha retirado dos voy a contratar dos de soporte o de marketing no de marketing un servicio de marketing por favor el salario alto seleccionar no para 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 el equipo de marketing gracias comenzar a buscar bien dame este me da igual me da igual y ahora uno de estos dos este vale el mejor lo que hace es que el equipo arregla los errores que salieron en la review entonces baja lo que llevabas en desarrollo porque lo vuelven a reescribir y a rehacer ves yo te lo dije yo que te dije que foca te lo va a explicar perfectamente y no te va a quedar ninguna duda al respecto uno de tus productos se ha quedado sin existencia al mcafee otra vez perdón la plataforma tenemos el 32% bajamos la plataforma características desarrollar plataforma pero acá hay para actualizar y hay un poco si la verdad que si vamos a actualizar otra vez porque si se está quedando vieja actualizamos terminar perfecto vamos a mandar a esta gente a a la escuelita escuelita desarrolladores vale llevamos dos años clavados dos años clavados de sistema bueno clavado un poquito más de dos años vale menos mal que no hay covid en este juego porque si se enferman sin haber covid imagínate si hay covid no me viene nadie a trabajar imagínate es hardware la verdad que no me apetece a mí porque yo no voy a hacer nada de hardware no tengo pensado hacer nada de hardware le voy a la red porque están haciendo el sistema operativo está bien está bien sí prefiero pagar los 55.000 lo lógico es que se haga una cuando ya tenés todo al 100% y antes de pasar a la beta porque en la beta ya no se puede vamos al 86% y al 100% vale ahora cuando empiecen a arreglar problemas errores voy a poner fecha de salida un producto se ha quedado sin asistencia el office 2 unidades 4.000 7.000 vale solicitar copias 40.000 por un lado que esto es el office 2 y el audicity unidades 8.000 11.000 vale solicitar copias 2 3 perfecto el dinero ya lo recuperé no a marzo de 2009 el mes que viene vale a ver que pasa ahí vamos a cobrar 10 millones más a ver si es verdad 22% aquello ya está en colea el 3 le falta un nivel 4 me gusta hacerlos parejo viste para que tengan un poco de todo también podía potenciar podría potenciar algo también es verdad para que sean buenos en algo y especialización en algo también estaría bien se quejan de los ruidos y bueno viejo que querés no es más que haya ruido estás en un lugar donde hay computadora y hay gente que querés que te pongan la comida en la cabina de insonoro de maxo les mar bien perfecto 97% ya estamos cerquita 97% bien a ver si estos no creo que el turno de noche me llegue al 100% no ni en pedo el colo del silencio total claro estos quieren de todo quieren de todo quieren de todo de todo la gente nunca se cansa de pedir pide y luego le das y vuelve a pedir y así y luego vuelve a pedir y luego vuelve a pedir che tengo técnicos para arreglar esa computadora por qué no vienen ya está promover arreglando bujes vamos a arreglar bujes vale estamos arreglando bujes vale aquí voy a anunciar 2009 2009 abril lo sacamos para diciembre ah lo di millones ahora voy gracias Xavi se ha retirado otro de marketing abril enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre son como ocho meses para arreglar dos de marketing se ha retirado octubre después de las vacaciones ¿no? sí, ¿no? octubre octubre ¿vale? voy para allá octubre sí, octubre vale listo déjame ver esto ¿y mi dinero? ¿y mi dinero? ¿dónde está? ¿me lo dieron o no? no retirar retirar ah, pues sí ahí está mi dinero retirar vale he retirado todo vamos a poner nueve millones más a depositar listo he ganado cuatro milloncitos hosting aceptamos hosting vale hemos ganado cuatro milloncitos teníamos 68 estamos no cinco milloncitos mcafee 5 unidades nunca me acuerdo estamos en 10.000 más o menos por mes más o menos aprox yo tendría que separar el departamento de marketing con el departamento de con el departamento de sí es hora de separarlo chicos lo tengo que separar esto lo tengo que separar esto departamento esto esto no puede ser esto lo tengo que separar y lo tengo que separar y no puede ser vale vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba Voy a separar el departamento Necesito separar el departamento este Acá me entra una puerta Yo no lo sé si me entra una puerta ¿Para qué es esto? Esto no es nada, ¿no? No, esto no es nada Esto y esto lo vamos a juntar Pero esperen un momentito Esto lo voy a poner acá Ahí estamos Entonces, esto más esto lo unimos Fusionar habitaciones ¿No te gustó? No le gustó No le gustó ¿Y por qué no puedo sacar esta puerta? Esta pared Joder ¿Y por qué esto? Ah, ya sé qué pasa Ahora sí, papi Vale, ahora sí Vale Perfecto Listo, entendido Vale, vamos para abajo La línea La línea está aquí, justo en el medio Aquí Y no me acuerdo Salas irregulares Acá Eso es el medio En realidad no es el medio Pero bueno, no importa No pasa nada Ahora lo arreglo Esto sí es el medio ¿Vale? Punto esto con esto Unificamos Vale, perfecto Vale, entonces acá vamos a poner una puerta De esto Perfecto Genial Buenísimo Ahora acá vamos a poner ventanas Y nunca me acuerdo las ventanas Eh... ¿Era en analistas? Sí, podrían ser Perfecto Eh... Perfecto Perfecto Ventanas por ahí Perfecto Listo Eso por ahí Ahora El baño ¿Vale? El baño Pero esto Yo creo que lo voy a hacer más grande Estoy mirando A medida que voy haciendo Estoy mirando ¿Vale? A medida que estoy haciendo Lo estoy mirando Lo estoy observando Esto lo dejo así Y lo estoy Si tienes el control apretado Mientras arrastras Te Las haces más largas Y mal no recuerdo Ok Eso de dividir equipos Lo ibas a hacer En offline La última vez Ahora que recuerdo Te vas a llevar un tiempito No, 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 no Tiempito no Esto lo hago en un periquete Lo hago en un periquete Lo hago, mira Eh... Vamos a seleccionar Tipos de muebles Habitaciones Todo ¿Vale? Clico en el botón derecho Eh... Duplicar ¿Vale? Y no va para arriba ¿Vale? Y no va para arriba Ya lo tengo Entonces Ahora Solo tengo que hacer Unos cambios mínimos ¿Vale? Solo unos cambios mínimos Eh... Lo dije que lo iba a hacer Fuera de línea No me acuerdo La verdad que no me acuerdo Vale No me acuerdo Te juro que no me acuerdo Copipaste Copipaste Para los amigos Copipaste Vale Vale Estos que tiene Esta gente Tiene teléfonos Y estos tienen Calculadora Voy a meter a los de ¿A quién meto? Los de soporte abajo Podría meter los de soporte arriba Vale Los de soporte arriba Entonces Selecciono esto No Esto 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 No me lo selecciono ¿No? Esto 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 Bien Perfecto Los de soporte arriba Dije Esto Y esto Fuera Bien Ustedes Esto Ahí Para que no moleste Esto Ahí Para que no moleste Esto Ahí Para que no moleste Vale Entonces Esta habitación Va de Diseño No Office Vale Esto Va de rojo Que en realidad No sé si va de rojo Pero bueno No importa Diseño Recepción Diseño Está bien Vale Eso va así Y Me falta Dije Los de soporte Arriba ¿No? Sí Los de soporte Son los de Esta gente Así que copio Todo esto Así Duplicamos No me entra No me entra Esto Acá Ya Ahí estamos Perfecto Buenísimo Listo Bien Genial ¿Qué te falta a vos? Ah Una silla ¿No? No ¿Qué te falta a vos? No es suficiente Ah No Eso no te preocupes Eso no No es un problema Duplicar Duplicar Eh Vale Vale Esto fuera Esto fuera Vale Vale Ahí ya tengo Lo de soporte Y nada Abajo Los de marketing Y ya está Creo que acá No sé si voy a meter Algo más No lo sé Solamente me falta La calefacción Ese tipo de cosas Habitación Ventilación Vamos a poner Vamos a poner Un radiador Esto Uno por acá Otro por acá Y calefactor Uno por acá Perfecto Y otro por acá Vale Me falta uno Porque no llega Vale Aquí Listo Esto ya está puesto Vale Entonces Dicho esto Acá van los de soporte ¿Vale? Los de soporte Los de marketing Se quedan abajo Entonces Acá Cambiar equipo Acá van Claro Tengo que dividir el equipo Esperen un momento Que tengo que dividir el equipo Equipo Eh Soporte Soporte Solo soporte ¿Vale? Soporte Eh Soporte De color rojo Perfecto Horario Esta gente Viene a las 8 de la mañana Me parece bien Y se van a las 5 de la tarde Correcto Eh Listo Ok Entonces Esta gente Abrimos empleados Sacamos esto Y acá Eh Esperen un segundo Servicio Eh Marketing Marketing Soporte Marketing Vale Tengo que ver Como era Habilidad Era organizar Por habilidad Soporte 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 No Este es de marketing Vale Vos sos de soporte Vale Entonces Vos y vos Ustedes dos Van a cambiar de equipo Y se van a soporte Vale Vos te quedas en marketing Vos en marketing Vos en marketing En marketing 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 Soporte Vale Este Y este Cambian de equipo Cambian de equipo A soporte Este Soporte Este Soporte Y este Soporte Vale Ok Vos y vos Cambiamos equipo A soporte Vale Ok Otro de soporte Otro Vale Vos Te vas A soporte Ok Marketing Marketing Soporte Cambiar equipo Soporte Y vos Como estás Vale Ya está Listo Acá No se toca más nada Vale Estos se quedan así como están Vale Cambiar roles Esto fuera Vos sos aquí Y después te vas Pones como aquí Como segunda tarea Listo Perfecto Ya está Ya está Vale Lo de abajo Se quedan abajo Vale Donde estaban Vale La única diferencia Que yo acá Como son los de marketing A estos Tienen teléfonos Ven Pero estos tienen calculadora Entonces la calculadora de acá Yo no la puedo tocar Pero La voy a dejar así Eso si lo voy a hacer fuera de cámara Vale Entonces Cambiar equipo Y aquí va Esto Pero lo tengo que renombrar Vale Vengo acá Esto Y le voy a poner No Nuevo equipo No Renombrar Renombrar Estos van a ser Marketing Vale Estos serían los de marketing De acuerdo Que quedan 18 empleados Y no se tocan Se quedan los que hay Vale Sobran mesas Vale Pero arriba Voy a contratar más gente Para mañana Entonces acá Vengo acá Cambiar equipo Y acá van a ir Los de soporte Vale Solo los de soporte Vale Que las mesas Tendrían que ser Las sillas Tendrían que ser rojas Pero esto lo cambio En un momento A ver si me deja Ahí está Seleccionar tipo Perfecto Ay no Acá Esto Así Roja Vale Y acá A ver si puedo seleccionar La tablita esta Que está en el medio Si puedo Está complicado Esto Va No importa No me voy a calentar la cabeza No me voy a calentar la cabeza Vale Esta es la parte de arriba Sí Vale Listo Acá no sé si hay luces Abajo no hay luces Duplicado Arriba Uno acá Ah sí Hay luces Perdón Hay luces Vale Acá no sé si hay luces Pero me da igual Vale Ahí está Vale Listo Ya está Vamos a contratar gente Servicio 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 Soporte Soporte Gracias Seleccionar equipo Soporte Alto Para soporte Servicio Soporte Alto Para soporte Comenzar Soporte 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 Adentro Soporte Empleados Ustedes Cambiar roles Fuera Servicio primero Y programador segundo Ahí está Listo Vale Esta gente Mañana contrato más Vale Ya está Creo que Creo que ya está puesto Vale Esta gente No tiene baño arriba Es verdad No le hice baño No le hice baño Vale Así que es un problema Porque el baño El baño está aquí Pero a estos Le puede hacer un baño acá Y me quedo más ancho Que largo ¿Por qué? Porque acá no hay cocina ¿Me entienden? ¿No? Acá no hay cocina Porque si quieren cocina Va abajo ¿Me entienden? ¿No? Vale Perfecto Eso ahí Ahora esto Que me molesta Ahí Ahí está Esto que me molesta Un poquito ahí Perfecto Una puertecita Aquí Para ir a los baños A los ñobas ¿Vale? Y ahora acá Es sencillo Vengo acá Vengo acá Ponemos Una cosa Así Perfecto Lo soluciono enseguida Esto Espérate Esto Así 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 Allí Correcto Puerta Una, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Ventanas No Negativo Vale Inodoros Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Lo tengo Cosita con espejo Una, dos, tres Jaboncito Uno, dos Seca manos Uno, dos Papel higiénico Me da igual Pero se lo voy a poner Y tengo que bajarle los techos Eh, bueno Ya Esto es una porquería Esto es una porquería No sirve para nada Pero bueno Perfecto Vale Eh, ¿qué me falta? Eh, luces Vale Una ahí Una ahí Con eso es suficiente Y acá Esto no puedo Pero yo ponía la luz cuadradita Esta De porquería Perfecto Selecciono esto Y baño Selecciono esta habitación Esta, esta, esta Y esta Baño Perfecto Esta también baño Le dije Pero nada No me hace caso Vale Esto ya lo tengo Y creo que no me falta más nada ¿No? Para el baño no No Ya tienen baño ¿Vale? Con eso es suficiente Con eso Ya tienen suficiente ¿Vale? Si quieren comer abajo Eh Y Nada Tienen que bajar a comer Nada más Baño lo tienen ahí Y ya Vale Entonces Acá Asignar Soporte ¿No? ¿Ves? Este no va Y va a soporte Siguiente ¿Está pasando el día? No Pasa el día Esto por acá Marketing No Soporte Asignar Marketing No Soporte Asignar H Creo que lo hice mal ¿No? Pero Sí Lo puse al revés Tengo que cambiar los colores Tengo que cambiar los colores Bueno, no importa Da igual Esto es marketing Sí, marketing Esto se queda en marketing ¿Vale? Eh Vale Lo cambio enseguida Soporte Eh Color Amarillo Lo puse mal Y marketing Y marketing rojo Ahora sí Porque si no me voy a confundir yo Vale Eh Auto Autoasignar Y abajo Autoasignar ¿Listo? Ya está Ya está Listo Continuamos ¿Cuánto tarde? ¿Mucho? ¿Tarde mucho? Vale Adentro 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 Soporte Empleados Cambia roles Fuera Fuera Servicio Programación Listo Soporte tenemos 23 Y tenemos más de 23 computadoras Supongo, ¿no? Quiero imaginar yo O no 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Tenemos más No, ¿a qué? No, ¿a qué? Ah, miren, esperen Me faltó esto Líder Dirigir Dirigir Servicio Para soporte ¿No? Sí Porque no tengo líder ¿Vale? No tengo líder No tengo líder Armando Armando ¿Vale? Y el de marketing Tiene, ¿no? Líder Sí, tiene líder Que no tardaste mucho ¡Ah! Vale, vale, vale 10 tipos para entrenar Bueno Education Education Mientras que vayan trabajando Me parece que son Demasiados empleados Y me falta hacer una cosa que me olvidé Fundamental, mi querido Watson Soporte Líder ¿Vale? 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 algo más, salario medio no sé si era esto, manejar salarios y manejar quejas creo que ya está vale, un contrato nuevo contrato nuevo por favor de hosting, no, hosting no vale entonces la gente que se tiene que ocupar a lo que se tiene que ocupar se ocupa una cosa y los otros se ocupan de otra, vale, entonces así vamos, marketing ¿ves? pongo marketing y ahora tengo la gente dividida perfecto 4 de la tarde, me parece correcto vale hola a todos ¿qué tal moco? ¿cómo estás? los ladrones tal los ladrones vale, creo que no me robaron nada parece que no no, no tengo tengo que reemplazar nada ni nada vale ¿para cuándo? para octubre junio todo junio en fin, junio julio agosto septiembre agosto 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 dos compañías canceló su acuerdo de distribución con la dieta con usted ¿por qué? qué mierda es esto ah, deben ser de esto ¿no? debe ser de eso junio julio agosto septiembre agosto septiembre agosto septiembre servicio marketing alto para marketing comenzar a buscar 1, 2, 3, 4, 5 marketing empleados sacamos education cambia de roles nada servicio y como marketing no, los de marketing pueden ser marketing ¿no? como tarea esto ok contratos y dame el último que queda para marketing y ahora hay un montón de gente y se van a poder distribuir bien las tareas ¿el Tutti Trader lo podrás para tu sistema operativo? no porque el sistema operativo ya está hecho julio julio agosto todo agosto septiembre octubre vale uno de tus productos se quedó sin existencias como es el Tutti 2 esto ya lo estamos vendiendo muy poquito ¿vale? solicitar copias 10.000 perfecto siguiente office office 6.000 y pico ¿no? 6.000 y pico ¿vale? solicitar 6.000 30.000 30.000 es un número que va bien no me estoy pasando ni nada y el último es Audi City Audi City Audi City Audi City 6.000 también vale vale déjenme revisar una cosa me estoy haciendo pipí ahora tengo que ir a hacer pipí voy a aprovechar para hacer pipí estamos en agosto ¿vale? un segundo que voy a hacer pipí me estoy mirando lo dejo en marcha espero que no pase nada espero que no me robe voy a hacer pipí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me han robado? Luxor se llama Let Luxor Es que parece Lex Luxor Tiene un parecido Similar, primo lejano De Lex Agosto, septiembre Agosto Vamos a lanzar a agosto Agosto Mercado Acceso a la prensa Acceso a la prensa Acceso a la prensa Mercado Anunciar fecha de encimiento Casi mil errores sacamos Pausa Mercado Promoción para marketing Ignal para marketing A ver qué dicen de esta porquería El público objetivo no sabe realmente Todavía no nos conoce Después de cuántos años 30 años Madrecita Podría ser el nuevo gran éxito No el primer gran sistema operativo Y tiene todas las nuevas características Podrás probarlo en tu futuro Vale Perfecto Muy bien 39 seguidores Lanzamos Vale Lanzamos el marketing Vale Vale No es muy conocido Ha trabajado en el nuevo comunicado de prensa Consulta algunos videos interesantes Bla, 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 bla Porquería Porquería Vamos Porquería Todo porquería Poquita En todos los productos que saqué Me dijeron lo mismo Que no soy conocido En todos, eh Los ya más conocidos Los menos conocidos Los recontra reconocidos Los que no son tan conocidos Y los más conocidos de todos Todos nos dicen lo mismo No tienen otra cosa que decir Siempre opinan lo mismo Vale El mes que viene lo sacamos Tenemos 922 Bus corregidos Y subiendo Y esto ya no están a punto Se me ha retirado uno De soporte Vale Otro de soporte Creo Bueno 77 millones 256 seguidores Y subiendo Vale Arreglamos Y lanzamos Esta porquería Octubre Octubre Vamos al final de octubre Que terminen de arreglar 280 seguidores 281 seguidores 82 seguidores Perfecto Perfecto 87 El desarrollo De tu equipo Acaba de perder Su líder Y no está Desarrollo 2 Perdió el líder Ajá Perdió el líder De desarrollo 2 Bueno No pasa nada Dirigir Desarrollo 2 2 no 2 Vale Dirigir No seleccionado Programador Diseñador Programador Dirigir Programador Alto Pam pam Desarrollo 2 Comenzaron Vale Habilidad Ajá Son todos buenos Multitarea Voy a quedar con este Raimundo Raimundo Es verdad que no me acuerdo Desarrollo De noche o de día El 2.0 El 2.0 Empleados Cambiar roles Líder Programador Así Perfecto Yo lo logré Si no me entiendo Hola ¿Qué tal? Doctor Doctor Vale Estoy Tengo que lanzarlo Bueno Voy a lanzar el producto Muchachines ¿Vale? A ver ¿Qué pasa? ¿Vale? Lanzamiento Vamos para allá En 3 2 Es el sistema operativo El nuestro primero Luxor 3 2 1 Bien No es malo No es malo Calidad altísima Y lo otro debe ser Tecnología O algo así Lindo 1 2 3 Copias No me quiero arriesgar 200.000 2 3 Espero que las venda Soporte Y acá Asignar A todos Están todos Asignados Y Este Arriba ¿Vale? Bien Vale Un momentito Vale Actualizar Actualizamos 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 Y actualizamos Menos de un año Vale Arroyo 4 Sí, actualizar Actualizando Con prioridad Altísima No Para Pum Para arriba ¿Vos decís? Sí Vale Estamos cerquita 77 millones A ver cuánto vendemos 85 5 5 6 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 13 McAfee, solicitar copias Vale, solicitadas Y ahora un momento que tengo que hacer otra cosa importante 2000 Un momento, ¿eh? Vamos a aportarlo a este y a este A los dos, ¿vale? A los de Citrix, portar ¿Sí? A estos dos, a estos dos El Office 2, portar ¿Sí? A este, a este Y a este Portar, el McAfee 5 Portar, ok A este también A este Portar El Tuti 2 Portar A estos tres, a estos tres Portar Y ya está ¿Vale? Aquí está Y ya está Vamos a ver Así Aquí está Tengo mucho trabajo ahora Por cierto, ¿cuántas copias vendimos? 77.000 copias Es mucho dinero Creo que están en vacaciones, me parece, ¿no? No Desarrollar Necesito que trabajen aquí primero Voy a parar de programar, ¿vale? Office 8.000 Y dos Modicity 11.000 Vale, perfecto Yo sé que lo que estoy haciendo Me va a tardar muchísimo tiempo Pero a mí me da igual, ¿vale? Yo lo tengo que hacer Tengo que portar esto al sistema mío Bien, otro Vamos para arriba Vamos para arriba Contrato Hosting Adentro Contrato Hosting Adentro Déjame ver la cantidad de sistemas que vendí 146.000 copias Y cuántas copias tengo en el inventario En stock 24.000 Vale Solicitar copias Un, dos, tres Un, dos, tres 500.000 copias más Un millón Ahora es cuando hay que hacer todo Para el sistema Sí, sí, sí Por eso estoy exportando Importando esto Para que sean compatibles Y la gente lo pueda usar en el sistema Evidentemente Bien Bien, perfecto Subimos Otro Tengo que actualizar, ¿vale? También el sistema Tengo que pegarle una actualización Cuando termine de portar esto ¿Cuántas copias vendimos? 195.000 En stock 550 Y el marketing No lo miré Marketing Marketing Prominente Vale Sí, te pago la multa Me da igual Que son 77.000 dólares La moneda Vale Un producto Se ha quedado sin diseñar el tuti Unidades Estamos con 4.000 Muy poquita Pero bueno Moco Powder ¿De qué era la multa? Bien De los incendios Que no paga su sistema Incendio Seguridad Pero tú de ese Vuelva a dar Vuelva a dar a gente No tener los extintores en regla Están caducados No tener salida No tener salida de emergencia Salida de humo No tener una tanga Para ponerte Cuando se te prenda fuego Coblada en la pared No tener la zapatilla Atletismo En la taquilla ¿Entendés? Para salir corriendo más rápido Penda cagada Chúpame un huevo Peloto de ese Hizo nuevas salas Y no hizo nada No, no Productos Un momento McAfee Solicitar copias No voy a mirar No voy a mirar Porque como estoy actualizando No voy a mirar Me dijiste que había más ¿No? ¿No? ¿No me dijiste que había más? Bueno Dale che Que necesito la actualización De esto Viejo 274.000 unidades Vale Actualizamos Actualizamos Y reparamos errores Actualizar Sí Moco Powder ¿En qué puesto está El sistema operativo? Ahora te lo muestro En tema de usuarios Estoy aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El noveno somos A nivel mercado Una poronga Pero el producto es muy bueno Lo que pasa es que estoy arreglando errores también Está lleno de errores Por eso Le estoy dando bola a esto ahora Por cierto ¿Cuántas unidades me quedan En estos 400 Ah Tengo Eso Me tendría que estar Ganando millones Por cierto No mire el precio Chicos No mire el precio Precio 99 Déjame ver Qué sistemas operativos Cuánto valen Sí Lo vendo regalado Regalado Lo estoy vendiendo Regalado Regalado Se viene un parche De actualizaciones Lo que pasa es Eso Gracias por ver el video. No me urge eso. Ya me lo terminaron, boludo. Bien, listo. Ya está. Ya lo tengo todo, ¿vale? Lo tengo todo. Entonces, ahora voy a venir acá. Esto lo que voy a hacer es absurdo, ¿vale? Es absurdo lo que estoy haciendo ahora. Para que el que había roto el juego jugando con la bolsa. Uno de tus productos se quedaron sin existencias. El Office 2. 6.000 copias. Audi City. 8.000 copias. Vale. Necesito saber el marketing. Excepcional. No, perdón. Inspirador. Vale. Inspirador. Actualizar. Más errores. Actualizamos. Terminamos. Contrato. Hosting. Acepto. Vale, sí. Vale. Ok. En principio vamos bien, ¿eh? Tu empresa se había hecho conocida estando en la bolsa o ya lo era antes. Nunca fue conocida. Nunca fue conocida. No la conoce nadie. Vale. ¿Cuántas tengo copias? 415.000. No he vendido nada. No he vendido nada, loco. Nada. Un, dos, tres. Qué bronca que me da, che. Qué frustraciones. Tanto tiempo para un sistema operativo. No he vendido nada. No he vendido nada. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Actualizar, otra actualización, arriba. Terminada. Vale. Listo, creo que ya está, ¿eh? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Lo bajo aún más todavía. Aún más. Vale. Bueno, esto se está haciendo, ¿eh? El Tuti 3 se está haciendo. Voy a cancelar el soporte, ¿vale? Bueno, del McAfee 5, no. Vamos a actualizar, ¿no? El McAfee 5. Vamos a actualizarlo. Está hecho mierda ya. Voy a actualizarlo. Voy a actualizarlo. El McAfee 5, ¿vale? Vamos a pegar una actualización. Tenemos que ir actualizando las cosas, porque esto es un desastre, boludo. 444.000 usuarios. Unidades vendidas, 479. En stock, 360. Vale, el Tuti está en desarrollo, ¿eh? Por si alguien se pregunta, se está desarrollando, se está programando y todo. McAfee, terminar. Office, actualizar. No hay para actualizar, Office. Audi City, hay para actualizar, hay para actualizar, Audi City. Hace un montón de meses que no actualizamos nada, ¿viste? Vamos a pegar una actualización ahí, importante a las cosas. No, nada. Perfecto. Audi City, Autodesk, actualizar. Actualizamos. Actualizamos. Vamos para arriba. Vale. Ahora el tema es que el Tuti, el Tuti, yo no puedo ponerlo para mi sistema. Ese es el problema. No puedo. No puedo ponerlo para mi sistema, el Tuti. 3. Ahora. Ahora ya no puedo. Audicini. 100.000. Bueno, esto. Bueno, dale. Sí, está bien. Vale. Déjame ver las ventas. Medio millón vendidas. Y en stock, 3.66. Vale. Vale. Actualizar. Puedo actualizar 126 errores. Venga. Actualizando. Pero después del otro, ¿vale? Primero esto y después esto. Hay que actualizar porque tiene errores. Listo. Perfecto. Actualizado. Actualizado. Voy a mandar a esta gente a estudiar. Que tengo un montón de gente acá. Tengo que hacer una prueba. Si yo puedo agarrarlos todos. Sí. Y le digo educar. Perfecto. Buenísimo. Mucho más rápido. Muchísimo más rápido. ¿Por qué no? Porque está en desarrollo. Y no le puedo decir que ahora sea para... Para... El otro sistema. Cuando salga, sí. Exactamente. Como te dijo Foca. Lanzarlo y portarlo. Vale. La verdad que está bastante bien. Ahora remonta un poco. Pero tampoco se crean que remonta demasiado. ¿Cuánto me sugiere este? 10.000. 30.000. Mucha gente que se está rascando el lío. Lo que viene siendo todas las partes... Íntimas. Y bueno. Review. Review. Casi me olvido, boludo. Review. Final lap. 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 ¿Cuánto me sugerís? Miren cómo subió las ventas de esto Qué animalada 68.000 Oh, 68.000 Se fue el Audi City Claro Ahora podemos hacer software Exclusivo Software exclusivo Ahora puedo sacar No sé El Office 3 solo para mi sistema operativo El que lo quiera usar tiene que comprar Lo que hizo Windows con Microsoft Perdón, lo que hizo Windows con Internet Explorer Si querías usar Internet Explorer tenías que comprar Windows Es un ejemplo que les estoy dando Nadie quiere usar Internet Explorer Pero bueno, es un ejemplo para que me entiendan El Internet Explorer es como el peso argentino Nadie lo quiere ¿No? Más o menos Parecido Un parecido No lo quiere nadie No, no, no Sácame eso de acá Fuera Uy, ¿qué tiré? Acá, sacame esa porquería Fuera, fuera ¿Killian VLC sigues el 9 en el ranking de Oz? Lo miramos, Kill ¡Killian! Lo miramos enseguida Perdón que no te leí bien Espérate Eh, 628.000 Unidades 258 Perfecto Vamos para allá ¡No! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Sextos, vamos! Vamos Actualizando errores Vale, eh, soporte Eh, esto, los de abajo eran los de soporte y los de arriba Los de arriba es soporte, ¿no? Eh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Me hiciste perder 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 24, 26 tipos 26 tipos para Para soporte 26 tipos para soporte Puedo contratar 3 más Eh Servicio Eh, soporte Ninguno Soporte 1, 2, 3 Empleados Sacamos esta porquería Y nos vamos a esto Cambiar roles Esto fuera Servicio Y programador Como segunda opción Okidoki Y me falta Acá Se me fue Diseño Pero es que no sé si son los de diseño O los de Diseño y arte Tengo que separar, chicos Los de diseño y los de arte Los tengo que separar Si, en principio va bien Por eso En principio va bien Office 2 Unidades Eh 6.000 6.000 6.000 unidades Yo no sé los precios De los otros productos Pero yo podría bajar precios ¿Eh? 45 pavos Lo puedo vender Yo necesito dinero ¿Ves? 40 pavos Lo puedo vender Pavos son Eh Aureos Eh 29 Lo puedo bajar McAfee Mmm 25 Lo puedo bajar Duty 2 Eh 20 euros 25 Venga McAfee 4 5 dólares 1 dólar Office 1 Cambiar precio 1 dólar McAfee 3 Cambiar precio Eh Ok Está bien Eso está bien Y tú tú bien Está bien Perfecto 1 dólar Esto no sé si me lo van a comprar Pero me da igual Me da igual Puse 9.900 millones Eso Porque tengo una unidad Entonces a ese precio Nadie me lo compra Para que no me pidan Para que no me digan Te quedaste sin stock Te quedaste sin stock 8 contratos Yo no miré No miré Los servidores Voy voy No miré Los servidores No miré Los servidores La verdad Uno de marketing Se me pone Soporte De marketing Alto Para marketing Creo que me va a entrar Uno Dos Tres de marketing Con esto Creo que tengo de sobra Empleados Estos son los nuevos No sé si Espero que me entren Por favor Espero que me entren Servicio Y Servicio solo Como programa secundario Pero es que Me dio el pedo eso Vale Sí Ok Firmó acuerdo digital Che ¿Y cómo vamos con esto? 18% De la cuota Al mercado Vale Pausa Musenko No puedo ver Qué características Tiene mi Plataforma Digital Si vendo la aplicación Me dan 69 millones Si vendo la aplicación Esta No sé qué características Tiene App Station Sincronizar Obligar a las filiales A usar la misma Plataforma De distribuidores Que usted No Obligar siempre es malo Nunca es bueno Obligar Porque si yo hago Una nueva Vale Puedo poner todo Y hacer una De estas nuevas Pero claro A mí me gustaría Hacer Me gustaría hacer Una Un remake Una copia Una secuela De esto Esas eran mis acciones Porque no puedo No puedo Puedo actualizarlo Nada más Pero esto Pero esto no es nada No puedo hacer Una copia Una Un Me entiendo ¿No? Una Un remake Vale Tuti Ya está Casi listo Venga Voy a hacer Unas donaciones De 80.000 Para los bomberos Vale Venga Ay ¿Y qué pasa Si vendo No No hay nueva versión Tenés que hacer una nueva Ya Por eso ¿Qué pasa Si lo pongo A un dólar? ¿Qué pasa Si lo pongo A un dólar? McAfee ¿Cuánto estamos Vendiendo De McAfee? 10.000 Y el Tuti 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 5.000 Por mes Tuti 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 Guarda Prueba ¿El qué? Ajá Ah Vale Vale Ya te entendí No No me digas El qué Ya te entendí Estamos a 99 Loco Yo lo quiero al 100 Pausa Promover Vale Listo Arreglándose Ya estamos Arreglando los bujes Lo buje ¿Qué hago? ¿Qué opinan ustedes Que haga? ¿Qué es lo que más se vendió? Un millón 600 Lo que más se vendió fue el Tuti 2 Y ya hicimos el Tuti 3 Y en segundo lugar Lo que más se hizo Fue el McAfee 5 Pero hace poquito que sacamos un McAfee El Office 2 Después del Audi City No tenemos Audi City 2 Audi City 2 No hay Ahí tenés para que lo veas Estamos a full Estamos a full Audio Audi City 2 Audi City 2 Tuvo unas ventas de 900 Casi un millón Audi City 2 fue Pero hace poquito que lo sacamos El 1 Lo sacamos en el 2006 Hace mucho que no sacamos el Office Podríamos usar un Office Para nosotros Solo para nosotros A ver qué pasa Para probar una prueba ¿Me entendés? No se vendió mucho Pero bueno Déjame ver un poquito Los servidores A ver cuántos están ocupados 6% No está nada ocupado Y el nuestro 2% Audi o McLaren Este lo sacamos en el 2003 Vamos a sacar Vamos a ver si podemos sacar esto ¿Vale? Hacer secuela Y le pongo todo Todo ya a lo bestia A lo animal Claro Aumentar el nivel De tecnología Más allá de su marco Deshabilitará cualquier función Claro A tope Con todo Y porque soy rico Lo voy a poner a 39 Basado en suscripción No Sería hijoputa Ah El que lo quiera usar Me tiene que pagar Para usarlo O lo vendo No, no Yo no estoy a favor de eso Compralo y es tuyo No seas hijo de puta No seas hijo de puta Pero solo para nosotros Pero solo para nosotros Hay que subir Hay que subir el azul Y en menor Y un poquito menso El rojo Me da igual Todo lo que me diga acá Me da exactamente igual Antivirus 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 Me gustaría poder elegir más Pero no puedo Pero no puedo No, no puedo Exclusividad del sistema operativo Esto no sé qué es ¿Qué hago? Exclusividad ¿Le pongo esto? ¿Será bueno esto? Pencha de lanzamiento Julio No, no le pongo nada No, no, no A ver Este acuerdo de publicación No es valer Cancela, cancela Equipos Estos dos no Y aquí Equipo de desarrollo Sí, me da igual Arg Con la tercera Ah, argentino con la tercera ¿Qué haces argentino? ¿Cómo estás? No te voy a preguntar Porque la pregunta es Totalmente estúpida De mi parte ¿Vale? No te voy a preguntar De dónde sos Es evidente ¿Vale? Ahora me dice No Soy uruguayo Y yo apago todo Y me voy Vale Le doy para allá Soy peruano Pa Bueno No, no, no No, no, no No, no, no Las ladrones Han entrado Se fueron con las manos vacías Muy bien Así me gusto Una policía efectiva ¿Eh? Efectiva Yo por las dudas Voy a poner esto Porque no me fío Un carajo El tipo Gracias por Anularme el veto De Buenos Aires Ah, vale Te había vetado Foca Foca Mira Foca es como Como la maestra De la escuela ¿Viste la maestra De la escuela Que te dice A dirección Ah, es Fran Ah, so Fran Argentinos Sofran Vamos a poner Todo esto Acá Educar Vale Ok Perfecto 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 Claro Cuando no puedo Es porque Sí Ah Claro Es que ¿Saben qué pasa? Yo Yo he contratado He contratado Protección ¿Viste? Guardaespaldas ¿Vos viste la película Guardaespaldas? La película De Kevin Costner Bueno Si no la viste Mírala Yo he contratado Custodia ¿Entendés? Porque claro Uno cuando alcanza Cierto nivel de fama Tiene que estar custodiado ¿Entendés? Entonces claro Mi custodia Entonces Mi custodia Decide por mí Y si ve que mi vida Corre peligro O mi canal Corre peligro En este caso Pues mi custodia actúa No No Sicario No Bolero Tampoco te pase No sé Lo del cobre ¿Qué me estás diciendo? Es el pasajero Que llevaste En taxi Ah Vale 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 Entiendo 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 ¿Y qué es eso? Eh De minería De cobre ¿Qué? ¿Te metes en una mina Con pico Y pala A minar cobre? Porque Estamos perdiendo Estamos perdiendo Fama La llana Ah Te lo inventaste Te lo inventaste Vale 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 Y yo qué sé Puede ser minero ¿No? A lo mejor es minero Che Escuchame Argentino O Fran ¿Cuántos años Tene vos? Pregunto Esto lo pregunto Por curioso Para el 7 day A ver si podemos Arreglar unos bujes Vamos a arreglar Unos bujes Buge 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 No porque Uh Claro Claro No Esa película No la viste Ni en pedo La viste Esa película Claro Vos sos Millenium O por ahí Millenium Se dice Millenium ¿No? O hasta ¿Qué año Se dice Millenium? Yo no sé Ahí ya no sé Yo me pierdo A mí Hablame de la época Del renacimiento De 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 la gótica Pero Esto de Millenium Yo no No lo controlo Como a la Santa Paz ¿Cuánta juventud? Sí La verdad que sí Claro Diecisiete Claro Boludo Diecisiete ¿Este chico ¿En qué año nació? Dos mil Dos mil Cinco ¿Naciste? Eso ya es Generación Z A la mierda Generación Z ¿Y yo qué generación soy Boludo? ¿Viste? Claro No Este ni la vio A ver Mira Te voy a hacer una pregunta Argento Frank ¿Viste Matrix? La 1 La 1 ¿La viste? La generación AA Me dice Moco Sí Vale Pues Matrix Salió antes Que vos nacieras Para que te hagas una idea Imagínate Arreglando Diseño Ah vale Yo digo Ya llegaron No, no, no Che No le dimos salida A esto Boludo Esperá Que yo estoy acá Boludeando Y no le dimos salida Editor de 2D Para el 2011 2011 Abril Para septiembre Yo el otro día Volví a ver Demolillo Hostia Que buena película Demolillo Man Boludo Yo te recomendaría Tantas pelis Tantas pelis Fran te recomendaría Guau Tantas pelis Te recomendaría Que te quedarías Culo para arriba O como dice mi amigo Te tirarías pedo Haciendo la vertical Rocky 3 Guau Yo creo que te perdiste Lamentablemente No hay arreglo Porque has nacido Cuando has nacido Evidentemente Pero te has perdido Para mí Es una opinión mía Te has perdido El mejor cine Que hubo en la historia Del cine Que fueron los 80 Y los 90 Te lo perdiste Fue el mejor cine Que hubo El mejor Pero Lo bueno Es que lo podés ver Lo que pasa Que en cine No Pero lo podés ver Eh Dice Que vale Esperen que me despisto Me hablan Y me despisto Claro Yo no tengo 17 años Tengo 46 Entendés Yo no puedo estar No puedo estar No No se puede estar a todo Con 17 Te fumás un porro Un cigarro 3 litros de cerveza Jugás al software Hablás con tu novia Eh Y haces un match En Coso Y haces un match En 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 la mierda esta Que no me acuerdo Era el nombre Para Para ligar con mujeres Todo eso Haces con 17 Y lo haces todo bien Pues nada Así funciona Bruce Willey Edificio Mujer en navidad Terroristas Skybar Un producto Se queda sin insistencia Bueno Vamos a Terminar ya con esto Porque Así me tomo descanso 5000 Sobre el All right Cheque Para la que encharca 25 mil Perfecto Vamos a echarle un vistazo A como el sistema Vale Duro de matar Jungla de cristal Buenísima Totalmente Totalmente 686 686 Son las copias que vendimos Y nos queda Imbatible Nuestro marketing Es imbatible Ahora lo voy a bajar Y tenemos 129 En stock Como estamos en la lista De ranking mundial De los mundiales mundiales En sistema operativo Somos Quintos Con 43 Millones de dólares Con el dibujito así ¿Vale? Guardar juego Como Youtube 22 Como domino el inglés Porfa